Música Agradezco muchísimo su asistencia a este evento tan significativo para nosotros porque se trata de un parteaguas para nuestro gobierno con el que se ve coronado el esfuerzo que hemos realizado en poco más de 30 meses de administración estatal. El plan que hoy presentamos es realmente fruto de una labor extraordinaria enmarcada en el compromiso que hicimos de resolver las problemáticas de nuestra entidad, pero sobre todo en el marco de la obligación que adquirí con cada chihuahuense cuando asumí el cargo de gobernador del Estado. Para llegar a este punto me gustaría que no se le olvide a nadie de donde hemos partido un antecedente que ha marcado en mucho las dificultades de esta administración. Voy a recordar ese preciso momento. En octubre de 2016 se recibió un Estado en quiebra con la tesorería con un saldo disponible de 21 millones de pesos y con una de las mayores deudas del país, la cual ascendía a 49.047 millones de pesos. Esta situación se explica por el hecho de que administraciones anteriores operaron año con año con gastos superiores a los ingresos del Estado. A ello hay que sumar el multibillonario desvío de recursos públicos que comprometieron seriamente la operatividad de este gobierno al dejarnos muy poco margen de maniobra para ejercer recursos en beneficio de la ciudadanía. No obstante, desde nuestra llegada pusimos en marcha un acuerdo de austeridad, una eficiente operación recaudatoria, así como una correcta gestión financiera de la deuda, lo que nos permitió avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas. Ello dio paso a que el gobierno pudiera operar, a que se pudiera pagar las deudas a proveedores, poner en marcha programas prioritarios y poco a poco invertir en infraestructura en todo el Estado. Eso sí debo decir, se ha tratado de infraestructura absolutamente prioritaria, nada de obras de renombrón que sólo sirven para la foto. Obras de enorme impacto social que realmente sirven a las familias chihuahuenses que transforman vidas. Esas obras que han podido observar en la parte inicial del video, lo que trató de ser un resumen, para las cuales logramos invertir 8.326 millones de pesos. En esta cifra no está considerada la inversión federal directa que se ejecuta a través del presupuesto de egresos de la Federación. Estos son sólo los de recursos estatales invertidos. Y aquí es importante informar para que todos dimensionemos el impacto de la deuda heredada y el gran obstáculo que ha significado para poder destinar más recursos a las necesidades apremiantes de las y los chihuahuenses. Entonces, hasta el segundo trimestre del 2019, el gobierno del Estado ha pagado 18.721 millones de pesos. Es decir, un poco más del doble de lo que hemos podido invertir en obras prioritarias. Ese es el tamaño de la carga de la deuda que nos heredaron. De ahí que para nosotros resultara fundamental la reestructuración de la deuda de Chihuahua. Por eso acudimos al Congreso del Estado, porque sabíamos de la importancia de contener el alto costo de la deuda y el impacto negativo que en estos tres años tuvo en el gasto público. Y este es el momento propicio para hacer un reconocimiento debido. Para agradecer una vez más a las y los diputados que con enorme compromiso y amor por Chihuahua decidieron respaldar esta medida, dejando de lado... Les pido que se pongan de pie, por favor, a los diputados y a las diputadas, por favor. Dejando de lado mezquindades políticas y afanes obstruccionistas para hacer posible la disminución en el costo financiero de la deuda. A cada uno de los 22 diputados que nos otorgaron su voto para reestructurar la deuda en nombre del pueblo de Chihuahua, les doy las gracias una vez más. Por supuesto que también celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló con una amplia mayoría el proceso legislativo que dio pie a la reestructura. Este proceso ha sido considerado como un precedente de certeza jurídica para los temas de reestructura de las demás entidades de la República. Chihuahua sigue también, en alguna manera, haciendo el trabajo para que otros puedan aprovechar nuestras disputas de carácter legal en el máximo tribunal del país. Lo pongo como ejemplo por la transparencia que imperó en el procedimiento, así como por el beneficio directo que habrá de significar para las y los chihuahuenses. Y qué mejor manera que lo que aquí acabamos de presentar. Hoy me gustaría insistir en un tema que también les pido su colaboración. Insistir en que la reestructura no significa ni un peso más de deuda. Es fundamental dejarlo claro. No se están tomando nuevos financiamientos, sino reestructurando los que nos heredaron. Eso nos permite tener mejores plazos, pagar menos intereses y tener un mayor flujo de recursos para el Estado porque ya no tendremos reservas de dinero en garantía con los bancos, lo que nos permitirá ocupar esos montos en inversión para obras con valor. Este plan 2019-2021 contempla, como ya lo escucharon, una inversión total de 18.882 millones de pesos en todo el Estado, más del doble de lo que nos ha sido posible invertir entre 2016 y 2018.